Al frente justo está, mira ve. Ahí está empezando ve. Al frente ve allá. Acá ve acá, acá ve. Baje, baje. Ya lo viste, ya no bajamos ya. Ya lo sacamos, ya lo sacamos. Abre, abre, abre. Ay, ya me voy, me voy a dejar. Se le cayó su... Mira, acá justo, usted se para acá. O sea, todos estos hitos, se para usted la flecha, tiga. Ahí está lo beso de los novios. Acá, ve, acá están. Papi, mami, vengan. Va, va. Aquí. Parece acá. ¿Qué se va a ver? Sí. Aquí, ya. Ma. Ma. Mira, ahí viene su... Mira, va, sí, va, sí. Venga acá, ya, ahí nomás. Ya, quítese, ahí se van a dar el beso. Beso de los novios. Beso. 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 Beso, let me get it in soon. Beso.